hola mis amigos suscriptores bienvenidos a su canal informativo ya emprendo ayudas colombia recuerden mi nombre es dina maría y estoy aquí siempre disponible para ayudarlos y para servirles hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante amigos y es sobre bono alimentario cómo inscribirse y cómo aplicar así que por favor quédate hasta el final recuerda que actualmente se está realizando para hasta el día de hoy de devolución del iva si ya se termina el día de hoy lo mismo para el adulto mayor ya vamos a estar pendientes es sobre los pagos que vienen que en este caso son familias en acción y los pagos que están en este momento también que son los de la renta básica de bogotá bueno qué es el bono alimentario si las inscripciones aplican del 16 de junio al 3 de julio de 2022 cuáles son los requisitos que se deben de cumplir primero el titular debe contar con sisben del municipio de medellín deben de residir en la comuna o corregimiento donde se prioriza el proyecto si el grupo familiar no puede ser beneficiario de ningún otro proyecto de complementación alimentaria y se dará prioridad a estos grupos poblacionales y en este caso las personas vulnerables lógicamente menores de 5 años gestante lactante víctimas personas mayores eñas lgbt y q más discapacidad y más cabeza de hogar como debe hacer la postulación pues a través de este link el link todavía no está habilitado si si vamos al link directamente que es medellín.gov.co postulación bono ppp no está habilitado sino hasta mañana pero es importante que conozcamos si cuáles son las comunas que podrán aplicar a este bono alimentario entre ellas son santa cruz manrique aranjuez 12 de octubre robledo pilla hermosa buenos aires la candelaria laureles estadio la américa san javier el poblado guayabal belén san cristóbal altavista san antonio prado y santa elena bueno entonces esas son las comunas bueno dice que a partir de la fecha 16 de junio hasta el 3 de julio miren del mismo año bueno aquí vuelven y mencionan en este caso en las comunas y vamos a seguir acá bueno dice serán requisitos mínimos para acceder al beneficio del proyecto bono alimentario los siguientes primero el titular del hogar deberá contar con cisben del distrito de medellín el titular del hogar debe ser mayor de edad salvo en los casos que son personas cabezas de familia y no hay otro integrante mayor de edad que represente el hogar recibir en la comuna donde se prioriza la iniciativa de acuerdo con la división político-administrativa el grupo familiar no puede ser beneficiario de algún proyecto de complementación alimentaria en caso de quedar seleccionadas seleccionado deberá contar con el tiempo para asistir y participar en las actividades educativas exigidas y convocadas por el proyecto recuerde que deben de estar en el cisbe dice criterio de priorización a bueno eso ya lo habíamos visto que deben de estar prescritos y se dará prioridad a aquellas familias si que tengan personas menores de 5 años discapacitados de amigos por favor la idea es que compartamos esta información este aplica en este momento para la ciudad de medellín aquí dice que si tienes alguna duda puede llamar al 64 3 85 55 55 extensión no 24 88 sí dice haz una elección saludable consume lo sano este es el link el inigual se los voy a dejar en la descripción recuerden que no está habilitado en el momento miren es medellín.gov.co postulación bono ppp listo porque recuerden que hoy todavía es 15 y esto empieza a partir de mañana 16 hasta el 3 de julio o sea que tenemos prácticamente 15 días para poder aplicar a esta inscripción bueno amigos yo los invito para que comparten esta información recuerden que esto aplica para la ciudad de medellín bueno muchas bendiciones para todos y recuerda estar activo y pendiente de la información muchas bendiciones